Bueno, lo que vi en pantalla es la página de inicio de login de Oracle NetSuite, ¿no? Oracle NetSuite es una suite cloud, digamos en la nube, lo único que necesiten es un acceso a internet, ¿no? Es una página web, van a tener esta página donde van a ingresar con su cuenta de correo corporativa y con un password con todos los niveles de seguridad que ofrece la suite, ¿no? Se pueden conectar, de verdad, de cualquier dispositivo, sea un PC, una laptop, una tablet o un celular incluso, ¿no? Porque la estructura, digamos, la página se va a autoajustar al dispositivo. Una vez que ingresen, van a ver ahora una pantalla de inicio como esta, ¿no? Este es el inicio o el panel de control o el dashboard que van a tener en Oracle NetSuite y va a estar en función al rol que van a usar. NetSuite se maneja bajo roles. En esta oportunidad estoy con mi rol de administrador para mostrarles todas las funcionalidades en esta sesión. Pero NetSuite incluso ya ofrece roles predeterminados. Llámese el rol de CFO, de contador, depende para el área comercial, el área de ventas, el área de facturación, el área de, no sé, de compras, logística, etc. Ya trae roles predeterminados que ustedes pueden personalizar y adaptar a sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Le puedo agregar más permisos, le puedo poner restricciones para ver, hacer, crear, digamos, en toda la suite. De acuerdo a los procesos y módulos que se suscriban. Este menú de inicio o dashboard está formado de estos recuadros o portlets de contenido. ¿Qué contienen? Como ven, acá tienen lo que se llaman recordatorios. Ahora voy a pasar a explicar en qué nos ha ido los recordatorios. Por los más gráficos que pueden definir, por ejemplo, mostrar esta primera definición que ahora también vamos a conversar, que es cómo están estructuradas mis empresas dentro de NetSuite. Y algunos gráficos, algunos KPIs, algunos indicadores financieros, algunos gráficos de tendencia, auditorías, etc. Todo esto se puede configurar, repito, de acuerdo al rol o al perfil que estén usando en NetSuite. Ahora, con NetSuite en multidioma, en esta oportunidad estoy en español, lo pueden ver en inglés si quieren, no hay ningún problema. Vamos a empezar ahora a hablar de las definiciones principales. Les decía que este gráfico que ven que se llama el navegador de subsidiarias, ustedes pueden ver acá la estructura o la jerarquía de empresas. Si ustedes tienen más de una empresa que quisieran implementar en NetSuite, porque NetSuite es multiempresa o multisubsidiaria, va a ser la estructura en que yo quisiera, por ejemplo, consolidar financieramente. Si ven aquí un ejemplo, este es un ejemplo, una instancia con mucha estructura, muchas empresas. Mi primer nivel, digamos, es la corporación o el corporativo o la matriz, que puede existir o no existir en la realidad, pero es la que va a consolidar. Y hacia abajo irían todas las demás, digamos, las empresas operativas, que podrían estar incluso agrupadas o subagrupadas por algún criterio, de repente por país, por región, etc. Y al nivel, digamos, al último nivel o al nivel operativo, incluso se pueden configurar, siguiendo una buena práctica de NetSuite, el tema de intercompañía. Si hay empresas que interactúan entre sí, se puede implementar también lo que se llama intercompañía. Como ven, acá todas las empresas tienen un país configurado y una moneda configurada. Y con esto, NetSuite, confirmamos que NetSuite es multipaís y multimoneda. Puede soportar monedas, no solo la moneda contable, que en este caso puede ser los pesos mexicanos, sino también la moneda operativa, ¿no? ¿En qué voy a transaccionar? En dólares, depende, compro en dólares algo, en euros algo, y eso me implica incluso manejar tipos de cambios, ¿no? Por ejemplo, puedo configurar N monedas, repito, para la operación, pero nuestro criterio base en configurar cada una de las empresas va a ser la moneda contable, ¿no? ¿En qué moneda se va a contabilizar todo lo que yo opere o transaccione en el sistema? De los diferentes módulos o procesos, compras, ventas, contabilidad, tesorería, etc. ¿Ok? Luego de las subsidiarias, que por ejemplo, esta es la pantalla donde se configura, NetSuite ofrece por defecto otros tres niveles o clasificaciones. El siguiente es el departamento o el centro de costo. Ustedes pueden configurar acá N centro de costos, en una jerarquía incluso centro, subcentro, o departamento, subdepartamento, y estos también se pueden compartir o restringir a alguna de las empresas o subsidiarias que se configuren. Lo mismo con la otra clasificación, que es la clase. La clase que es para NetSuite viene a ser la unidad de negocio. Si ustedes, sus estados financieros también lo manejan por unidad de negocio, ¿sí? Se puede usar las clases. De repente en el caso de ustedes, no sé, licitaciones, creo que se trabaja mucho con litigios, ¿no? De repente litigios es una de negocio, de repente tienen otra de negocio y se puede configurar como clase. Entonces mi estado financiero podría verlo a ese nivel. También clase, subclase o unidad, subunidad, y se pueden compartir o restringir entre las diferentes empresas configuradas. Y luego la localidad. Normalmente asociada la localidad a la oficina, a un lugar físico, a la sucursal, etcétera, que puedan tener dentro de una misma empresa, ¿no? Entonces también pueden configurar N localidades y de la misma forma ver estados financieros o rentabilidades, incluso por oficina o por localidad. Adicional a estos cuatro, digamos, que vienen por defecto, y aquí entra la flexibilidad de Oracle NetSuite, ustedes pueden generar sus propios segmentos personalizados, ¿no? Y quiere decir, si fuera del centro de costo, de la unidad de negocio, la localidad o oficina, requieren otro driver financiero o otra clasificación por el cual quieren segmentar o dividir su estado financiero, o analizar su estado financiero, pueden crear ustedes sus propios segmentos, ¿sí? Por eso se llama segmentos personalizados. Le da un nombre y dentro le pondrán los valores con los cuales quieren clasificar cualquier operación o transacción en NetSuite. ¿Ok? Con esto, todo lo que he hablado hasta este punto, son las definiciones básicas. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra suite para tener el resultado final? Y que va a ser en línea, ¿no? Y que se va a ir alimentando de todos los procesos o módulos que simplemente, repito, ¿no? Compras, ventas, contabilidad, tesorería, proyectos, etcétera. Y me voy de frente al resultado final. En hecho, en este menú de informes, tiene un ton set de reportes listos para ser usados de los diferentes flujos o procesos. Y, en este caso, nos interesa en un estado de resultados, por ejemplo, ¿no? De todo lo que hemos configurado mientras se vaya registrando en línea. Por ejemplo, este es un estado de resultados o un estado de ganancias IPRES o un P&L. Estándar de Netsuite, que ustedes también pueden personalizar de acuerdo a su estructura. Pero a lo que voy es que, si se dan cuenta, puedo filtrarlo por rango de fechas. Puedo verlo consolidado, y acá entra nuestro primer criterio. Por empresa o consolidado, de acuerdo a cómo hay estructurado las empresas configuradas. Y puedo verlo acá por empresa, por ejemplo, quiero verlo consolidado. Puedo darle acá a subsidiaria, actualizar. Y en un mismo reporte puedo ver todas mis empresas y sus resultados. En este caso, consolidado, incluso dolarizado, ¿no? Si es que mi consolidación es dolarizada, por ejemplo, ¿no? O tengo varias empresas en México y quiero consolidarlas en uno solo. Entonces, todas las empresas saldrán en pesos mexicanos, solo esas empresas mexicanas, por ejemplo. Otra forma es que quiero verlo también por centro de costo. Y todo lo que estoy haciendo ahí es ver la foto en ese instante, en línea, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mi equipo, toda la empresa va a estar registrando cosas. Si yo simplemente le doy a actualizar, probablemente se refresquen estos importes. ¿Y esto qué me permite? Hacer un análisis, si se dan cuenta, de forma matricial, ¿no? Por ejemplo, por acá tengo algunas cuentas de ingresos y quiero analizar esa cuenta de ingresos de este centro de costo. Simplemente clic en ese importe y veré como un detalle, un reporte, un auxilio, un auxiliar, digamos, de ese análisis, de esa cuenta centro. Y desde acá simplemente puedo hacer clic y abrir hasta la factura, en este caso, una transacción de tipo factura. Este reporte detallado o este auxiliar que partió, si se dieron cuenta de mi reporte inicial o de mi estado financiero, también puedo personalizarlo para agregar más o renombrar, por ejemplo, columnas, quitar información, etc. Y la personalización, regreso a mi estado de resultados o mi estado financiero. La personalización de estos reportes lo puede hacer cualquier usuario. ¿Qué quiere decir? Partiendo de este reporte estándar de NetSuite, yo puedo crear mi propia versión. El reporte estándar de NetSuite nunca desaparece. Sigue siendo este, mi reporte base, un reporte modelo. Pero yo puedo tener acá mi propia versión, me pongo una versión Edgar, ¿no? O algún nombre. Y al momento de guardar voy a crear mi propio diseño. Y en los estados financieros, ¿qué viene a ser un diseño? Es cómo voy a estructurar mi estado financiero. Esta es la base que nos da NetSuite. Ingreso, costo de venta, ganancia bruta, gastos, y al final ganancia o el margen neto. De repente quiero desglosar o dividir mi rubro de ingresos en dos o tres. O de repente mis costos o mis gastos. Entonces yo puedo simplemente editar mis criterios. Por ejemplo, si me voy acá a ingresos. Si veo acá en la parte inferior, dice, ¿qué NetSuite me va a mostrar en esta línea? Todas las cuentas e ingresos. Ah, pero mira, no, ¿sabes qué? Yo quiero ponerle algún, o filtrar información. Ok, que me salgan las cuentas de ingresos. Pero en esa línea, solamente quiero que me salgan los ingresos del centro de costo de acá, de ventas. Y de repente enfocado al plan de cuentas, ¿no? Y que sean solo de las cuentas, de repente que empiezan con, según mi plan, el número 5. Y puedo así ir agregando criterios en cada uno, abriendo más detalle, etcétera, etcétera. Pero siempre voy a tener mi propia versión. Y finalmente acá donde dice más opciones, mi reporte. Y lo puedo compartir con otros roles, o con otras empresas, o con empleados o usuarios en específico. Para que vean mi versión del reporte. Entonces se encuentran muy flexible, hasta este nivel, incluso de un estado financiero que tiene una estructura un poco más compleja que un reporte simple. ¿Sí? A ver, y acá hay dos conceptos, ¿no? El tema de consolidación, ¿no? Consolidación es presentar solamente estados financieros, digamos, en dólares, por ejemplo. Entonces quiere decir que ambas empresas, todo lo que se registró durante el mes, así hayan sido facturas en pesos o en dólares, siempre se contabilizó en dólares. Cuando yo vaya a este reporte y selecciono consolidación, esos importes o esa contabilización en pesos se va a convertir a dólares a un tipo de cambio X, que es lo que en este día es un tipo de cambio de consolidación. Que se puede hacer a cierre de mes o se puede hacer diario. Esto lo convierte automáticamente. O sea, por ejemplo, me vas a evaluar, me vas a evaluar ya sea como bien estás comentando. Pero si yo consolido, si quiero un estado de resultados consolidado en dólares, todo lo que yo facture lo puede convertir a dólares, a lo mejor a la fecha en la que estoy generando. Pero, por ejemplo, bueno, ahí no tendremos problema tanto si es pesos. Pero, por ejemplo, si fuese la inversa, si consolido en pesos, al tipo de cambio, por ejemplo, que yo estoy facturando los dólares, no es el mismo, por ejemplo, al día en que yo voy a generar el reporte. ¿Aún así me evaluaría todos los dólares a la fecha en que estoy consolidando el reporte? Claro, por ejemplo, supongamos que tú consolides solo en pesos. Tú estás diciendo ahí en ese escenario que tú estás contabilizando en pesos y consolidando en pesos. Una transacción en pesos no hay ni una conversión, porque todo sigue siendo pesos. Si fuera dólares, tú registras una factura en dólares. Cuando registras la factura, por ejemplo, una factura así como esta, registras la factura y pones la moneda en dólares, acá de a tipo de cambio, no sé, 20 pesos el dólar, no sé. En ese momento, esta factura, al momento de registrar que fueron 21 mil dólares, se convierten a, no sé, a 40 mil o 400 mil pesos. Esos son los pesos contabilizados y esos pesos contabilizados es lo que vas a consolidar. ¿Sí? Porque es el tipo de cambio de la operación. Exacto. Ok. Entonces, por ejemplo, a ver, otro concepto, hablando de revaluaciones, ¿no? Ya cuando yo cobre, ¿no? O registra el pago de esa factura, que de repente ya no es tipo de cambio 20, sino es tipo de cambio 22, porque fue otro día, otra semana. Exacto. En ese momento de la cobranza, Netsch hace una revaluación automática. Hace lo que se llama la diferencia en cambio. ¿Sí? Porque tu tipo de cambio de origen fue 20 cuando registraste la factura, pero cuando lo cobraste fue 22. Ahí Netsch contabiliza automáticamente eso a una cuenta de diferencia en cambio. Sea ganancia, sea pérdida. Entonces, ahí ya te dan todos los pesos, ¿no? Son los pesos contables que en este ejemplo que me dice esto es consolidar en peso. Ahí no hay ni una conversión, ¿no? La conversación de consolidación es cuando consolidas en una manera diferente a la que contabilizas, ¿no? Y en ese caso, si tuvieras eso desde un primer momento a futuro, hay una tabla como este tipo de cambio consolidado. O sea, si tú dices por periodo, por empresa, ¿cuáles son los tipos de cambios que quieres consolidar hacia la subsidiaria superior? ¿No? O sea, por ejemplo, si me voy acá a mi gráfico, yo quiero consolidar esta empresa mexicana a dólares, porque de repente esa está en dólares, como está en este ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tipo de cambio para convertir esta contabilidad de pesos a esta consolidación en dólares? Entonces, ok, voy a esta tabla y confirmo, ¿no? Y acá, esas son bajos reglas NIF, ¿no? ¿Cuál es mi tipo de cambio para cuentas de balance, activo o pasivo? ¿Cuál es mi cuenta, mi tipo de cambio para cuentas de capital o patrimonio? ¿Cuál es mi tipo de cambio para cuentas de resultados? ¿No? Entonces, esto, por ejemplo, esta configuración en consolidación en otra moneda, Netsheet ofrece toda esta configuración de tipos de cambio según las reglas NIF, ¿no? Acá hay una funcionalidad más, que no la mencioné, que se llama multilibros. ¿Y para qué me sirve? Este multilibro me sirve, digamos, para dos propósitos. A ver, voy a explicarte. Con multilibros, ¿qué puedo hacer? Primero, digamos, primera funcionalidad, ¿no? Está más enfocado a, por ejemplo, contabilizar en diferentes, o tener diferentes reglas contables para una misma empresa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener mi primer libro, Llámese Fiscal, y mi libro, como en este ejemplo, USGAP. ¿Qué quiere decir? Que para la misma empresa tengo mi plan mexicano, plan de cuentas mexicano, y mi plan americano. Y hay un mapeo en el que se contabiliza en paralelo cada factura, en automático. No tienes que hacer doble registro. ¿Sí? Y ambos libros, de repente, también están configurados en pesos mexicanos. ¿Sí? Y ahí va a todo lo que acabamos de hablar hasta ahorita, ¿no? Consolido todo en pesos, o consolidido todo en dólares, o el tipo de cambio. Primera opción. Segunda opción. Más que el seguir diferentes reglas o planes de cuentas, multilibrios también me podría servir para cómo quiero analizar mi cuenta por cobrar o mi cuenta por pagar. ¿No? Y me voy aquí a un ejemplo. Mira, por acá creo que tengo el reporte. Acá está. Por ejemplo, este es mi reporte de vencimiento de cuentas por cobrar. ¿No? O de mi cartera. ¿Sí? Y acá me sale todo lo que me deben mis clientes por vencer. Vencido a 30, 60, 90, más de 90. Si te das cuenta, yo acá lo veo consolidado, ¿no? Si yo le pongo acá solo México, todos estos importes me van a salir en pesos. Pero acá me está mezclando, digamos, y acá dice el libro primario, que es mi libro fiscal. Quiere decir que así mi facturación de alguno de estos clientes haya sido en dólares, la información que yo vea va a ser acá siempre en pesos. Ah, no, pero sabes que mi análisis por tema de cartera, tema de planeamiento, es siempre en dólares. Cambio acá el libro y le pongo USGAP porque probablemente mi libro USGAP está configurado en dólares, que es otra opción. Entonces todo igual, al revés, ¿no? Así haya facturado en pesos, todo me lo convierte a dólares. Ahora me dirás a qué tipo de cambio. Al tipo de cambio diario. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá tengo, te puedo tener una factura en dólares que estaba a 20 pesos el dólar. Y te puedo tener otra factura que estaba a 22. Ok, todo me lo convierte o a pesos o a dólares. O sea, tengo esa combinación. ¿Cómo quiero verlo? Y ahí retrocedo un poco más a la pregunta que me hiciste del tema de empresas y licenciamiento que te comenté. Entonces, si ese es por ahí tu análisis, que tu cartera, podrías verlo de las dos formas, o en pesos o en dólares, entonces quiere decir que a nivel de licenciamiento necesitaría incluso dos monedas, ¿no? País México, moneda mexicana, digamos el peso mexicano para contabilización, y moneda dólares para usar multilibros y tener ese análisis operativo de cartera, por ejemplo, en dólares. Yo puedo jugar con esa opción adicional, esa configuración adicional que se llama multilibros. Ok, entonces, hasta aquí hemos visto toda la configuración base, ¿no? Y todo lo que nos permite hacer Netflix, ¿no? Multiempresa, multisubsidiaria, puedo armar una jerarquía en función a cómo quiero consolidar, que puede ser consolidación en una diferente moneda o no, ¿sí? Puedo usar el tema de multimoneda más multilibros, como comentaba, para análisis operativo incluso, y eso también está marcado al licenciamiento. Puedo segmentar el sistema de la manera estándar, centro de costos, unidades de negocio, localidades, y crear mis propios segmentos, si es necesario, ¿no? Segmentos adicionales. Esos segmentos adicionales, si regreso acá a mi reporte, aparecerían acá, ¿no? Por ejemplo, acá están los estándares, ¿no? Localidad de clase, departamento, localidad subsidiaria. Y adicional, aparecían estos que se han quedado personalizados, ¿no? Si yo creo personalizados, y esos personalizados, definitivamente tengo que ir seleccionándolo en mi día a día también, ¿no? Además de los estándares. Entonces, eso va a salir en cualquier reporte para verlo de igual forma, de forma matriciada. Y no solo los financieros, sino también reportes operativos como los que vemos por acá, ¿no? Que incluso puedo filtrar también por libro o multilibro. Vamos a entrar un poco ya a la operación, al flujo. Y voy a partir del tema de proyectos. Proyectos viene a ser como un segmento adicional. Pero, ¿cuál la diferencia, cuál es la ventaja del proyecto? Que, claro, no funciona como una variable más, o como un valor más que voy a seleccionar como sea, como puede ser un centro de costo, ¿sí? El proyecto me puede traer más información y que empresas como ustedes aplican. Y es un poco, voy a comentar, la buena práctica que hemos hecho con otras empresas del mismo rubro. ¿Para qué nos sirve un proyecto? A ver, nos puede ayudar a controlar muy bien el tema de, digamos, operativo, de tareas, que puedo tener en un litigio. Un litigio, por ejemplo, puede ser un proyecto. Puedo, en el futuro, saber que a un cliente, como ven acá, que puede ser una empresa, ¿no? ¿Cuántos litigios le hice en el tiempo? Y cada uno de esos litigios, proyecto, puedo tener toda la trazabilidad de cómo le vendí, y ahí entra la parte de ventas, ¿no? O qué gastos se le incurrieron, ¿no? Cómo lo facturé, ¿sí? Y algunos otros temas más que voy a ir mencionando. Entonces, por ejemplo, un proyecto, como ven, le puedo dar un nombre, litigio, está asociado a un cliente, le puedo asociar un responsable, un manager, ¿sí? Y bueno, y puedo controlar estados o fechas de inicio, etc. ¿Qué más podría hacer, no? Si quiero llevar ese nivel de detalle a NetSuite. O algo muy resumido como esto, un plan de trabajo. Un plan de trabajo para saber qué acciones, ¿no? O qué tareas hago dentro normalmente de un litigio, ¿sí? Y estas tareas o acciones también pueden estar asociadas a mi facturación, ¿no? Entendería yo, y corríjame, que en el tema de litigios, por ejemplo, ustedes facturan, digamos, por un hito, por un cumplimiento, ¿no? Durante un litigio, cuando pasa, se hace cierta tarea, ¿no? ¿Sí? Cuando se ejecuta esa tarea, hay que facturarle algo al cliente, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama configuración de hitos o milestones. ¿No? Dentro de este plan, o tareas específicas. Y eso hace que, al configurar mi proyecto, yo diga, ¿sabes qué? Este proyecto lo voy a facturar por hitos. ¿Y cómo facturo los hitos? Acá hay otro concepto que se llama calendario de facturación. ¿Qué es este calendario de facturación? Yo digo, ¿ok? A ese proyecto, que le he creado sus datos básicos, de qué cliente, cuándo empezó, un responsable, y algunas tareas, digamos, importantes, yo puedo decir lo siguiente. ¿Qué puedo facturarle o no? Algún importe inicial. Repete, por contrato. O sea, hay que al inicio darme un adelanto de 20% de lo cotizado. ¿O no? Y después puedo armar otro calendario, ¿no? O sea, el resto de porcentajes te llega al 100%. Mira, como en este ejemplo, ¿no? Hay un cero al inicial, ¿ok? Pero te voy a facturar 30% cuando cumpla esta tarea. ¿No? Otro 30% cuando ocurra esta otra. Y, bueno, cuando cierro, te entrego, se cierre el caso del litigio, que sería el 40%, lo facturaré en esta última tarea. ¿Sí? Claro, cada una de esas tareas tiene una fecha estimada que se pone en el plan. Ahora, ¿cómo el sistema va a saber que tengo que facturarle cuando ocurra esto, o esto, o esto? Alguien, por ejemplo, ya el equipo de facturación o el equipo de proyectos o litigios, con un acceso a Netflix, tendrían que entrar acá y decir, sí, ya lo completé, lo marca acá. ¿Sí? O en el plan de trabajo. Y ahora también la otra pregunta. Ya, pero el 30% y el 40% de qué. Entonces, acá vamos ya la parte operativa o al flujo comercial, que viene de una orden de venta. ¿Qué es una orden de venta? Digamos, es la orden de compra, o el contrato, o el pedido del cliente, donde ha confirmado que, efectivamente, vamos a iniciar un proyecto o un litigio con ellos. ¿No? Le vamos a dar ese servicio. La orden de venta, digamos, tiene datos comerciales, ¿no? De qué cliente es, o razón social. Aquí ya está asociado su proyecto, bueno, fechas. Incluso, Netflix también ofrece herramientas de CRM. ¿No? La parte de preventa, ¿no? De gestión del cliente. Podría tener, este pedido viene de una cotización, viene de una oportunidad de negocio, hay todo un flujo hacia atrás. Pero esta es la orden de venta, es la que manda, la que va a decir, ¿qué cosas se le cotizó y qué firmó el cliente? Mira, acá hay unos servicios, o configurarán servicios totales, ¿no? Importes, y que van a tener esa calendarización. Entonces, por ejemplo, de este total, que pueden ser 23 mil pesos, 23 mil dólares, de este importe, es donde el calendario va a saber que de ese importe, el 30% es el teito, 30% del segundo, y 40% el resto. Y NetSuite te va a sugerir, te va a avisar cuándo tiene que facturar y cuánto tiene que facturar, siempre y cuando se haya marcado este check como completado. Ahora, ¿cómo el que factura en NetSuite sabe que ya le toca facturar? Si regreso a mi menú de inicio, ¿se acuerdan de estos recordatorios? Acá hay varios recordatorios, a ver, ¿qué son los recordatorios para NetSuite? Y es una buena práctica. De acuerdo a mi usuario, mi rol y el proceso que tenga acceso, me va a avisar qué me falta hacer. Por ejemplo, ¿no? Al que facturar puede tener esta alerta, o orden de ventas por facturar. Entonces, esto lo puede refrescar en cualquier momento, y cuando entra esta pantalla, NetSuite vamos a dar todos los pedidos que tengan que facturar hoy día, porque hayan tenido un calendario, porque de repente hay que facturar de repente algo al 100%, ok, saldrá acá. Pero es una orden de venta pendiente de facturar. Entonces, el facturador puede usar esta alerta para ver todo ese detalle. Entonces, dentro de esas órdenes que tengan que poder facturar, por ejemplo, saldrían estas órdenes que vienen de un proyecto y donde ya se dio la conformidad que se acaba de completar alguna tarea, algún entregable. Y listo para facturar. Acá está, perdón. Acá está. Puedo filtrar, ¿no? Mira, muéstrame todos los hitos a hoy día, o al fin de semana, o al viernes, etc. Y acá me estarán todos mis pedidos listos para facturar, y quien facture simplemente clica en facturar, y NetSuite le mostrará el importe que tiene que facturar. Este ya es la parte operativa. Quien factura va a su pantalla y acaba de ver siempre, siempre lo que tiene pendiente de facturar. Porque ya está aprobado, porque alguien ya confirmó un hito, ya dijo en el sistema que ya se cumplió, ya se entregó algo, y simplemente continúa su proceso de facturación. En base estoy viendo, pues, obviamente, cómo vamos alimentando el sistema y las condicionantes que yo le voy a meter cuando aperturemos un asunto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas esas actividades que los abogados, pasantes y o socios cargaron o registraron en ese asunto? Cuando yo le doy, cuando tú, ahorita que estamos viendo la pantalla, y dices, ah, ok, yo filtro por lo que está por facturar y ya me toca facturar este por fecha. Pero, ¿qué pasa con todas esas actividades que están registradas en el asunto? Y, o, si no tengo ninguna actividad registrada, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son esos dos escenarios? Claro. Hasta aquí, este primer escenario que les muestro, digamos, es el base, el contratado, ¿no? Me contraté a un servicio y de repente están con estas fechas entregables de ese asunto, y este es mi control en base a esas fechas, porque lo puse como hitos, ¿no? En la primera parte. Y es cierto, el proyecto yo también, o ese asunto, le puedo asignar gastos, le puedo asignar incluso tiempos, ¿no? Eso también tiene registro de tiempo. Si por ahí tienes algún asunto por tiempos y materiales, ¿no? O simplemente por facturar tiempos, horas, también tienes ese control. Entonces, para eso, vamos a ver, creo que por acá tengo, tengo esta otra pantalla que usa la persona que factura. Donde acá sí puede filtrar, como ves acá, tengo que facturar a clientes, quiero ver qué gastos están pendientes de facturar. Y acá me salen, si ves acá, números de proyectos, mira, todos estos proyectos o asuntos hay por facturar estos importes. Cuando le dé facturar acá, va a pasar, por ejemplo, lo siguiente. Me va a llegar a mi pantalla de facturación. Me va a salir este cliente, viene este proyecto, la fecha de hoy día, bueno, datos para completar. Y acá tú ves la diferenciación. Ves estas pestañas que dice gastos facturables. ¿Ok? ¿Y qué gastos son? Y yo veo acá, por ejemplo, es una persona que ha registrado tres, lo que en hecho llama informes de gastos. Estos informes de gastos, en hecho ya los traen, ¿no? Automáticamente, mira, acá hay tres informes o es un informe con diferentes tipos de gastos, ¿no? Hotel, comida, no sé, pasajes, tickets, etcétera. Gastos que incurren, digamos, los abogados. Y ya te trae cuánto es el importe que gastaron listo para facturar. Automáticamente le calcula, por ejemplo, el IVA. Y bueno, quien factura, incluso podría, de repente, agregar algún markup acá antes de facturar. También tienes opción. Pero por defecto te trae el importe del gasto. Ok, entonces mira, ¿cómo registro este gasto? ¿Qué es ese informe de gastos? Es una pantalla como esta, donde el abogado, si tiene acceso a Netsi, o de repente el área administrativa lo registra por él, registra lo siguiente. Esta persona ha hecho todos estos gastos, acá son categorías, ellos no ven acá cuentas contables, solamente ven categorías. Internamente esto va a una cuenta de gastos, seguro. Y pone, ¿no? Bueno, en qué moneda, si es en dólares, pone ya qué tipo de cambio, pone todos los valores y asocia, tiene que decir, esto es de este asunto o de este proyecto. Y al mismo tiempo, ¿esto se le va a facturar al cliente? Si es sí, se marca esto como facturable. Claro, si no se marca, simplemente va al gasto y ya está, pero no se factura. Entonces la combinación para que salga en esa pantalla, que haya algo pendiente de facturar, que no sea la parte contractual, sino gastos, o como en este caso, es bajo esto. Registrar un informe de gastos, asociar el proyecto, decir que cada uno de esos gastos es facturable para que pueda salir en una pantalla como esta. ¿Sí? Ese es en el tema de gastos. ¿Qué más también tiene esta opción? Como te decía, puedo facturar tiempo. Entonces, voy a filtrar tiempos. Y me sale acá, ¿qué asuntos facturo tiempos? De repente horas. Si tienes esos casos, también puedes hacer eso. Pero eso que indica de que, por ejemplo, otra vez, mi pantalla de facturación, a un cliente de un asunto o proyecto, y acá cambia la pestaña. Ya no es este de gastos facturales, es tiempo facturables. Y acá me salen todos los tiempos que se han registrado en el sistema, que igual forma, lo puede hacer el mismo abogado o alguien lo registra en el sistema, y acá puedo decir, voy a facturarle todo o de repente solo algunos por algún motivo, ¿no? Pero cada uno de estos vino de un registro de tiempos, como esta pantalla, ¿no? Este empleado para este proyecto o asunto en esta fecha dijo que es facturable o registró ocho horas. ¿No? Incluso, bueno, incluso por regresar a una tarea de repente. ¿Sí? Claro, esto tiene que estar pasado, aprobado, como dice acá, y marcado como facturable para que aparezca, o como les decía, en esta pantalla, listo para ser facturado. Esta es la otra opción, facturar tiempos. Ya vimos gastos, ya vimos tiempos, y también podrías facturar lo que en esto se llama artículos o cargos, ¿no? ¿Qué significa? Compras, o sea, vino por un, tuve que comprar algo para este proceso, ¿no? O sea, no es un registro de gastos reembolsables, no es un registro de tiempo, de repente vino de una orden de compra, tuve que comprar algo a un proveedor, en una tienda, etcétera, lo que fuera. Así que no pasa, repito, por gastos reembolsables, ¿sí? Entonces, de acá, igual. Y me sale asociado cuál fue la factura del proveedor, registrado por el equipo contable, donde se dijo, esta factura que compré, no sé, pues en Liverpool, ¿sí? Va a este proyecto y es facturable. Entonces, hay un registro previo de factura de proveedor. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, podemos, se dan cuenta que el proyecto podemos facturar diferentes orígenes. El primero, el principal, el básico es, digamos, sobre el contrato, la orden de venta, puedo poner un calendario, ¿sí? Y de ahí, lo demás puede venir alimentado de informe de gastos, o gastos reembolsables, marcados como facturables, registro de tiempos marcados como facturables, o compras a proveedor, o que son facturas de proveedor registradas, también marcadas como facturables. Le puedes tener diferentes orígenos, siempre asociado al proyecto, o al asunto, ¿no? Para Nature, el concepto de pre-factura, podría ser un formato, por ejemplo, acá, la orden de venta, ¿no? Que todavía no es la factura contable, entonces acá puedo dar imprimir, y son formatos que se personalizan en NetSuite, ¿no? Sería, digamos, la pre-factura, porque acá todavía no hay una emisión electrónica, ¿no? No conectamos al SAT, no emitimos todavía, ¿no? El XML, el PDF, nada, por ejemplo. Ok, algo así como esto. Y nos dice, ¿qué se va a facturar? Y esto podrías enviarlo desde NetSuite, ¿no? Exacto. Y un poco, reconozco, tomando la experiencia, Edgar, el estado de cuenta, ¿podría ser? ¿A eso te refieres tú, Érica, también? No, el estado de cuentas ya sería otro paso, ¿no? Ya sería ver cuántas, es que es ahí, por ejemplo, me pueden integrar a lo mejor las pre-facturas y facturas emitidas que están pendientes de pago, ese es mi estado de cuenta, a eso nosotros le llamamos estado de cuenta, a enviarle al cliente aquellos servicios que aún no nos pagan. Ok, ahora, antes de enviar tú la factura, le dije al cliente, ¿esto te voy a facturar? Exacto, hay en algunos clientes que justamente ahorita aquí en México hemos tenido muchos cambios fiscales, este, el servicio de administración tributaria ha estado haciendo algunos cambios que el estar emitiendo facturas como tal luego nos puede causar ahí un tema porque ya el proceso de cancelación está un poco cuánto complicado porque hay que avisarle al cliente, hay que pedirle una visto bueno para que nos deje cancelar la factura, o sea, son varios pasos que ya nos ha hecho ahorita el SAT para hacer una cancelación, entonces justamente para evitar todo ese proceso de avisarle al SAT que voy a cancelar una factura, pues, en aquellos clientes que nos lo permiten y que en sus procesos pueden meter una prefactura para poder revisarla y darnos el visto bueno para pago, entonces se les manda ese documento que es, pues, básicamente también cuenta como un ingreso porque al fin y al cabo, bueno, va a ser una factura que va a tener ese ingreso, pero al momento de, por ejemplo, de hacer un reporte para ver cuánto he facturado, pues, si se considera esa prefactura, aunque todavía no esté pagada o aunque todavía no tenga una factura como tal, entonces, este, ese es a lo que me, lo que me refiero porque tiene un formato, aquí tenemos dos tipos de formatos, esa prefactura trae en una primera instancia, por ejemplo, pues, nuestros datos bancarios, le decimos qué es lo que le estamos facturando, si son honorarios, si son gastos o son honorarios y gastos en una sola prefactura y viene adjunta nuestra descriptiva de servicios, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, se le detalla al cliente la fecha de la actividad, las iniciales de la persona que lo hizo, que es el abogado, una pequeña descriptiva, descripción de lo que hizo, la tarifa y el tiempo, ¿no? y eso va sumarizado con todos los que intervinieron y al final te muestra un resumen de las personas que participaron, cuánto participaron en tiempo, sus tarifas de acuerdo a la categoría que tengan, si son abogados A, abogados B, socios 1, socios 2, eso es así como lo tenemos y ya el costo de su intervención y tenemos un subtotal, el IVA y el total. Esa, aunque no sea una factura, así es una prefactura y luego cuando emitimos la factura como tal, pues obviamente en ese documento, por así llamarlo, pues solamente sí podemos ponerle un pequeño concepto por el cual es la factura, ¿no? Porque no nos permite tener tan a detalle eso, o sea, por eso manejamos descriptivas por una parte y factura por otra. Pero nuestras prefacturas sí vienen con esas descriptivas. Perfecto, perfecto, muy bien, eso no da contexto de las primeras que comentar ahí, ¿no? Que un poco sobre la base de la experiencia en el sector, ¿no? Y, claro, a ver, la prefactura, ¿no? A ver, para NetSuite, digamos, tiene este formato que estoy mostrando acá, esta es la factura de venta registrada, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los orígenes que hemos visto ahora, se puede registrar, pero todavía no la envío, ¿no? Todavía no está timbrada, ¿no? Entonces yo puedo trabajar un formato de validación como este. ¿Sí? Y luego, y acá incluso, antes de emitir, podríamos implementar lo que NetSuite llama incluso hasta un flujo de aprobación, ¿no? Para controlar si efectivamente ya el cliente lo aprobó o no. Claro, no es que el cliente lo apruebe en nuestro NetSuite, pero alguien tiene que decir, sí, el cliente ya lo aprobó. Entonces, por ejemplo, solo para poner acá, ¿qué consiste un workflow? Un flujo de trabajo, yo puedo poner que alguien marque como aprobado y con este podemos haber aprobado, por ejemplo, incluso, no sé, se puede enviar un email a quien facture para que empiece a facturarlo o recién lo timbre, ¿no? Mientras no esté aprobado bajo este flujo, se implica que el cliente no validó esa pre-factura y todavía no hay que timbrarla. No podría ponerse alguno de esos límites o controles, ¿no? Y eso dentro de esta factura. Entonces, una vez aprobada, recién aparecerá un botón como este donde se pueda emitir electrónicamente y timbrar, digamos, con el SAT la factura electrónica. Esa es una opción. Lo repito, en facturas tal cual. Y hacia atrás, vuelvo a repetir, también estaba el control de lo que le decía de las órdenes de venta, ¿no? La orden de venta, normalmente esto relacionaba a la primera venta, ¿no? Al primer contacto, al contrato que hubo en un inicio con el cliente. Acá no hay una factura, ¿no? Pero sí hay una orden de venta, una orden de compra del contrato, que es un formato muy parecido al que vimos y también puedes usarlo como una pre-factura. Podrías usar ambas opciones. Nosotros tenemos un editor de formatos, ¿no? Que tiene, como dices tú, que busca un poco satisfacer la necesidad de nuestro cliente para poder darle en la forma correcta. ¿Sí? Esto no es un sistema, digamos, que hay que, digamos, que solamente tiene un formato, ¿no? ¿Ese vendría siendo tu formato de factura? De pre-factura, estamos hablando acá de pre-factura. Ok. Sí, porque el formato de factura eso lo manejamos nosotros con el pack, ¿no? Con las reglas del sal, los libros y todo. Ok, que es el formato en net, claro, la pre-factura. Ok. Entonces, acá es donde nosotros hacemos el trabajo de qué columnas van, bueno, el orden de los campos, qué detalle vamos a traer acá, ¿sí? Que, por ejemplo, aquí se podría trabajar todo ese nivel de detalle y sí, a nivel del SAT, mandar el consolidado. ¿Sí? Ok. Es una opción, ¿no? Que era una de las opciones, ¿no? Entonces, pero nosotros, ese trabajo, este formato, ese formato tal cual viene en la instancia, pero esto lo personalizamos, ¿no? Bueno, acá viene con colores y todo, ¿no? Pero podemos quitar, tú decías la cantidad, bueno, en el caso de ustedes, el servicio no importa, hay que quitar esa cantidad, ¿no? Esa opción es tan poco, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, más espacio para poner la descripción. Ahora, ¿qué descripción tomamos? El detalle o el consolidado, dependiendo de lo que tiene la transacción como registro, ¿no? A la personalización, el formato, un segundo, por favor. A ver, ¿qué puedo hacer ahí? Ah, es lo que decía, agregar campos, quitar campos. A ver, quitar un campo, por favor. Exacto. No, puede ser que están columnas, o, y si quiere presentar un campo, no sé, pues. esto funcionamos como cualquier editor, ¿no? Sí, le voy diciendo un campo, le voy designando qué campo va a ser el que va a decir, ¿no? ¿Puedo cambiar? Exacto, exacto. Puedo cambiar el logo, puedo cambiar, digamos, el, digamos, todo el layout, los colores, etcétera. Esto es totalmente modificable, ¿no? labeled las escuelas, él, Gracias por ver el video